pero porque los seres humanos escuchan los seres humanos al igual que que la que la vaca a dar a a luz se lee se le infla el pecho entonces gotean leche entonces así fue entonces la vaca hacían el mismo procedimiento yo sabía que la leche de los bebés se podía tomar entonces ellos pasaron a la vaca y también no un ejemplo poco por lo menos por lo menos yo he ordenado he pasado tiempo ordenando y siempre es por temporada la vaca con la leche por temporada porque vamos a matar a los cerros pero realmente no nos deja que la mamá de mucho una mamá una mamá una mamá le pone el becerro al principio que amamante un poco después uno la ordeña la poquefilia y ahora vaya con muchas palabras y esto aquí en los campos no se hace mucho no porque la vaca se puede morir se denutre si no no puede ser así tiene que ser tu tiempo desde la leche por por eso es que la gente tienen mucha vaca porque ya un ejemplo tienen santa vaca por tiempos a no no yo no porque yo era en el campo normal 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 nosotros leñábamos por tiempo un ejemplo está estaba acá tan vete tiempo estaba acá tan vete tiempo y así bien por diferentes tiempos diferentes vacas igualito dos botas se ponen al mal dos botas un fontanero así mismo un fontanero cha 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 oye pero han durado mucho para tirar el bebé de milta qué te duele hello 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 escúchame que me está llamando la mujer de mi hermano es lo que quiere hello chalo y james rado e tú estás relajando, pero yo no estaba jugando, yo no estaba jugando, no puede ser yo no estaba ni jugando shiny, dios mío yo creo que me estaba a buscar gracias, gracias, este es el mejor directo, aquí podemos capturar todos los shiny que aparezcan a la primera captura, captura crítica no tú vas que tú te traes el control tío, tú vas que tú te traes el control yo digo eso de a fallar no puede ser tío, pero no puede ser shiny y no lo tenía y eso tío, que tú no gastaste nada en bucalo no, 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 no yo no me lo creo todavía yo no me lo creo yo no me lo creo yo lo veo y no me lo creo no sé por qué no tú estás relajando esto de site ya ya no, no 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 estaba grabando en directo que no estaba qué pero no importa, yo le caigo de twitch 10 chetillo eso es más la suerte que tú bueno, la suerte que tú sabes de todo eso Porque si no, tú te hubieras jodido Pero Una pregunta, yo no estaba mirando Yo no estaba mirando Realmente Yo no estaba mirando realmente